Gracias, presidenta. Lógicamente, UPyD defiende la solicitud de creación de la comisión de investigación en los términos en los que la mayoría de los grupos hemos firmado y, por lo tanto, nos felicitamos mucho de que de la jornada de hoy salga la solicitud de creación de una investigación. No obstante, más que defender esta propuesta en concreto, sí que queríamos dejar claro una serie de cuestiones y decir claro y alto que no basta con crear comisiones de investigación. Creemos que hay que curarse en salud, nunca mejor dicho. ¿Cómo? Pues más allá de que en algunos casos de lo que se trate simplemente sea del incumplimiento de la ley vigente, pensamos que la solución vendrá siempre a través de reformas legales que eviten crear después comisiones que investiguen irregularidades. Se trata de poner todos los muros necesarios para que no se puedan cometer irregularidades. Nosotros mismos hemos presentado una proposición no de ley muy ambiciosa que, de momento, bueno, que ha sido únicamente enmendada por los socialistas al objeto pensamos de diluirla. Tendremos ocasión, cuando se debata esta proposición no de ley, de defenderla. Diversos casos están produciendo, como todos ustedes conocen, una lógica preocupación en la opinión pública y un desprestigio creciente de la actividad política como servicio público, lo que exige plantearse la necesidad de hacer una serie de reformas de las normas de contratación administrativas y de otras que influyen directamente en esa contratación. Uno de los objetivos principales de este tipo de normas debe ser lograr que las adjudicaciones sean hechas por autoridades y empleados imparciales y que éstas sean transparentes y respetuosas con la igual competencia del mercado, justo lo contrario que se hizo en el caso que nos ocupa durante el gobierno anterior. Porque el objetivo tiene que ser no crear comisiones de investigación una vez que esté ya el mal hecho, sino tratar de evitarlas. ¿Cómo? Pues tratando de regenerar o perfeccionar la democracia, estrechar los márgenes de la corrupción, eliminar las posibilidades de amiguismo, evitar el enchufismo y limitar el mal uso de los poderes públicos, para devolver a los ciudadanos la confianza en la política, para garantizar la igualdad ciudadana, todos iguales ante la ley, y prestigiar la política como servicio público y a los políticos como servidores públicos, cosa que en la situación en la que nos encontramos está muy lejos de ser así. Para conseguir esto es necesario que los representantes públicos propongamos el establecimiento de un régimen más estricto que el actual de prohibiciones de contratar y de causas de abstención y recusación de las autoridades y empleados públicos que participen en esas contrataciones. Si lo hacemos, si lo hacemos, limitaremos para el futuro casos como el que nos ha llevado a crear hoy esta comisión de investigación. Y una cosa más, queríamos animar desde aquí al consejero a presentar denuncia ante la Fiscalía, porque una cosa será la investigación parlamentaria que exigirá, lógicamente, responsabilidades políticas si las hubiera, y otra serían las posibles responsabilidades penales y o administrativas en que estas personas hayan podido incurrir. Nada más. Gracias.